Y aunque nos encantaría hablar del país de calma y de paz del que la presidenta habló en el extranjero, nosotros tenemos en realidad otra realidad que mostrarles. Y vamos a empezar con un caso que revela la situación de muchas personas en nuestro país. La demora en encontrar justicia, la demora en hallar la verdad cuando tienen un problema que termina en manos de la justicia. Estamos hablando del caso de un joven que murió a principios de año en el Yokey Plaza y cuya muerte no ha sido esclarecida hasta ahora. Esta semana se realizó la reconstrucción de la muerte. Sin embargo, la familia siente que las investigaciones no están siendo llevadas con la pulcritud necesaria para poder descubrir toda la verdad. Ustedes se enterarán por qué en el siguiente reportaje de Carla Ramírez. Decenas de policías de la Dirección de Investigación Criminal de INCRI y de la Comisaría de Monterrico en Surco llegaron al Yokey Plaza para tomar el control y resguardo de todo un área de este centro comercial. Fueron 54 policías frente a clientes sorprendidos y curiosos. Se trata de la reconstrucción del homicidio del ingeniero de sistemas Erick Rodríguez Castillo a casi 10 meses de su muerte en este lugar. A pesar de la constante vigilancia y oposición de los agentes de seguridad del Yokey Plaza, Cuarto Poder estuvo presente en las más de cinco horas de diligencia. El suboficial de la policía, John Ramírez, se alista a portar un mameluco blanco para desplazarse y recrear la hora y 16 minutos en que Erick Rodríguez ingresó corriendo al Yokey Plaza y terminó boca arriba sin vida. Esta historia empezó el domingo 8 de enero de este 2023, cuando a las 2 y 37 de la tarde Erick ingresó al Yokey Plaza y se parapetó en la tienda Totus para pedir refugio. Denunciaba que afuera unos hombres lo habían amenazado de muerte. Tras casi 20 minutos de intensa espera, se ha identificado que el suboficial de la policía, Jesús Cabero, como agente de seguridad del Yokey Plaza, se acercó al lugar y dispuso que el joven fuera retirado hacia la calle. Erick se resistió y entró en pánico. En cuestión de minutos fue expulsado. Pero él reingresó al centro comercial por la puerta de entrada para autos, corriendo al lado del estacionamiento VIP con dirección hacia la tienda de ropas de Falabella. Aquí intentó escabullirse entre los clientes por unos 12 minutos hasta que a las 3 y 16 fue expulsado de la tienda. Salió precipitado y tuvo una primera caída en esta zona vehicular que aún está dentro de la extensa propiedad del Yokey Plaza. Se engancha. Se engancha y se engancha. Sigue, amigo, lo que te indica al entrar. Se engancha. Claro. Sí, claro. Claro, pues eso sí. Entonces ahí se para. Un momento se queda ahí y ahí recién comienza caminaria. Justo había tres autos acá que se pararon, tres autos. Entonces él comienza a caminar de acá para allá como queriendo abrir la puerta, como queriendo ingresar a los autos. Como queriendo ingresar. Comienza a abrir uno, de vez se va al segundo, como queriendo ingresar a los autos. Y de repente en esas circunstancias, ¿alguno de los conductores salió? No, nadie, nadie, nadie. ¿No tuvo contacto con el señor? No, nadie, nadie. ¿De alguna forma reclamo? No, no, nadie, nadie, nadie. A las 3 y 18 de la tarde, Eric ya llevaba más de 40 minutos dentro de las instalaciones del Yokey Plaza. Desde su ingreso a Totus, su entrada a Falabella y ahora hacia la tienda de terrazas también de Falabella. Adentro se cae, ya sin mochilas, sin zapatos y sin hallar respuesta a sus pedidos de que no lo saquen a la calle donde lo habían amenazado de muerte. Infructuoso sale de este stand y corre. Va directo hacia esta esquina de cruce vehicular entre Falabella y Sodimac. Todos los que estuvieron en esta esquina vieron los últimos minutos de Eric con vida. Vieron su caída y sus tropiezos mientras se aferraba a quedarse aquí pensando quizás que estaba más seguro dentro del centro comercial que en la calle. La cámara de seguridad de este ángulo deja de verlo, por lo que esta cámara domo de 360 grados queda sola, monitoreada desde un centro de control, registrando apenas los últimos minutos de vida del joven. El agente de seguridad del Jockey Plaza, Oscar Jiménez, es de los primeros en entrar a escena. Jorge Puyen, otro agente de seguridad del Jockey Plaza, también sostiene haber intentado ayudar. Todos coinciden en que Eric en adelante se mantiene al ras del piso. Ingresa un tercer agente de seguridad del Jockey Plaza, Carlos Miranda. Y me pongo en la parte de acá y le digo, ya hijito tranquilo ya, ya ahí está la ayuda, ahí está la ayuda, ahí está, ahí está la ayuda, ahí está la ayuda. Y en ese momento ya agarramos, ya se quedaron con los sentidos policiales, yo me paraba en esta parte de acá. No, 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 no. Llegaron, Eric era tomado por ambos brazos por personal de seguridad del Jockey Plaza. El suboficial Quispe remarca que Eric ya estaba en condiciones en las que parecía desfallecer. Hacía muecas con la boca y de rato en rato volteaba los ojos hacia arriba. Se le volvían blancos, dijo. A la par de la policía llegó a este punto el médico de la ambulancia, Aníbal Minaya. Las cámaras de seguridad registraron su primera salida y desplazamiento hacia el lugar. Estaba alterado, estaba así, haciendo movimientos, se habilitaba así, dejándose, reclamando, o sea, estaba alterado. En ese caso, en este proceso. De cúbito a ventral, es decir, boca abajo, Eric Rodríguez está realmente contando sus últimos 8 a 10 minutos de vida, según el testimonio del doctor. El doctor Minaya decidió de inmediato ir por su equipo, que estaba en la ambulancia, y traer también al paramédico para atender al joven tirado en el piso. Y posterior a eso, cuando estábamos calificando todo, es que viene un personal de Emser, ¿no es lo que tiene que hacer el equipo eso? Y se me acerca nuevamente a la ambulancia. Y es ahí cuando me dice, doctor, acérquese nuevamente. Bueno, voy ahí, entonces obviamente fui, pues, ¿no? Vine caminando, 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 me acerqué y ya, pues, ya, el contexto era totalmente diferente. El doctor, al volver, encuentra ya a Eric en posición de cúbito dorsal, sin señales de vida. La pericia indicó que murió por un traumatismo cervical a causa de un golpe por agente contuso que generó su agonía y muerte. Ya, cuando ya encuentro al señor, ya lo encuentro con el estado de la persona. A pesar de que durante los hechos que desencadenaron su muerte hubo agentes de seguridad del Yokey Plaza, la fiscal del caso, Ruth Bazán, ha decidido formalizar la denuncia por homicidio culposo solo contra los dos policías de la comisaría de Monterrico, Jorge Luis Quispe e Hilario Zuni. La fiscal Bazán, con su oficina con sede en Surco, ha dejado fuera de la investigación a todos los agentes de seguridad del centro comercial. Se ha podido demostrar que los policías participan en los hechos, sí, es cierto, pero también participan los efectivos de seguridad del Yokey Plaza. No tenemos todo el panorama completo de los hechos. No tenemos a todos los imputados, que de verdad merecen ser investigados, dentro de la investigación. ¿Por qué no los investigan a ellos? ¿Por qué los dejan por fuera? ¿Por qué crees tú? Porque no quiere involucrarse con el Yokey, no quiere de repente, trabajan tan cerca que de repente se conocen tan bien que no querrá tener problemas con un gigante. Para la familia es una pelea contra Goliat y contra todo el sistema. Vamos a cubrir a todas las instancias. No vamos a permitir que una señora fiscal haga lo que le viene en gana con la justicia. En enero se conminó al Yokey Plaza a entregar la relación de su personal policial y particular que haya participado en los sucesos. Pero el centro comercial, seis meses después, recién respondió con una lista con datos incompletos y sin registrar a un agente clave de apellido Daza. Una de las declaraciones dice que a mi hermano lo tienen sujeto dos personas, que es Cabero, que tampoco estuvo presente en la reconstrucción, y un señor de apellido Daza, que no está identificado. Entonces el Yokey incluso nos ha mandado una lista, o le ha mandado a la fiscalía una lista incompleta y la fiscalía no ha dicho absolutamente nada al respecto. El médico Aníbal Minaya ha brindado otro dato revelador que complica el actuar del Yokey Plaza. Ha testificado que a las 3 y 20 de la tarde, unos 30 minutos antes del final de Eric, él llamó al centro de control del Yokey Plaza y le dijeron que se quede en la ambulancia. Que ya mandaron al personal de seguridad y a la policía, por lo cual se quedó en la ambulancia. Con todo y su versión, la fiscal, hoy quejada por la familia, decidió no investigar al personal del centro comercial. La justicia en mi país es una amenaza para la persona que no tiene dinero. El Yokey tiene dinero, tiene poder y hace lo que le viene en gana con la justicia. La misteriosa y no resuelta muerte de Eric Castillo ha llegado a ser noticia a nivel internacional. Ingeniero de sistemas, guía de Caporales. A los que deben buscar la verdad y la justicia por su muerte, se les va haciendo tarde. Mientras que para sus amigos y familiares, aún es muy temprano para el olvido. Aquí no afirmamos ni nadie podría afirmar, sin terminar esta investigación, que alguno de los miembros del personal de seguridad del Yokey Plaza haya sido el causante de la muerte de Eric. Pero lo que sí podemos asegurar es que toda familia merece una investigación prolija y eso requiere que se investigue a todas las personas que estuvieron presentes y todas las personas que tocaron a este hombre. Porque recordamos, no sé si ustedes recuerdan, pero en el primer reportaje que hicimos sobre este tema, había un informe forense que decía que este muchacho tenía un traumatismo cervical, que daba a entender que se le había hecho presión en el cuello. Esto significa que alguien, por exageración de fuerza, quizá por negligencia, quizá sin querer, esto se tendrá que esclarecer, pero alguien lo había golpeado de tal manera en el cuello que el chico dejó de respirar y terminó falleciendo. Gracias por ver el video.